Hola, ¿qué harías por ganarte un viaje a Brasil con tus amigos? Entraría una barra, con la camiseta del equipo contrario. Y con mi novia. Para ir a Brasil solo hay que estar con los amigos. Gana uno de los cinco paquetes dobles a Brasil. Completa el álbum virtual, activando los códigos vía web o mensajito, que vienen en las corcholatas y latas de Pilsener. Todas traen cuatro banderas, vasos cerveceros o Pilsener gratis. Con Pilsener vamos a Brasil. ¡Gracias!